Hoy Jessen y yo tendremos un duelo en plantas contra zombies Y es bastante simple, gana al mejor de 3 Y el perdedor tendrá que tuitear algo bastante cringe en Twitter ¿Quién va a ganar? Pues veámoslo ¿Cómo vamos a decidir quién juega primero con qué bando? ¿Una ruleta? Eh... no sé Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Piedra, papel o tijera? El que gane, al momento de girar la ruleta le toca lo que le ponga Ok Piedra, papel o tijera, piedra No, si yo papel, ¿no? Yo dije papel y yo dije tijera No, yo dije piedra Listo, pa, lo que le toque Me tocó zombie bueno Y yo planta chingón Yo nunca he jugado esto ¿Qué hago acá? Solo pon... Las lápidas son como los girasoles, básicamente ¿Puedo poner acá? Ah, bueno No le puedo robar los soldados No, no, no Son tus cerebros ahí en tu caso ¿Eso qué es? Un zombie con... ¿Qué es esto? Sí, es un zombie con cubeta No, cubeta no es Esto es un cubo de basura ¡Un zombie con... ¡Dios! ¡Cubo de basura! ¡Dios! ¡Qué pendejo! Sí Ya le cargó la chingada Se ha detectado una amenaza ¡Ah, no! Yo creo que tengo la ventaja Mire eso Por 150 soles es un all-star ¡No! ¡No me ha chistado! Ya, leoné pues Si me como la girasol me dan soles ¡No! ¡Ah! ¡Esto no es un zombie! ¡La madre! ¡Nos fuimos! ¡No! ¡No me vuela! Venga, ¿qué pasa? ¿Usted me destruyó una lápida de estas? ¡Ah, no! ¿Usted no me puede destruir tres? ¿Será? Sí ¡Gané! ¡Primera, primera! No, porque hay cortas Es por... XD ¡Ay, Estevo! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! Pues que usted tiene mucho jardín No lo puedo poner acá ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? Si yo pongo un zombie con... ¡No! ¡Es que 300! ¿Cómo le ocurre? ¡Son mucho! Oigan, ¿y uno cómo sabe cuándo gana? Estas cositas de acá abajo ¿Qué son? Las... Las... O sea, los zombies Esos que tienes a la muera derecha Son los que tienen esas dianas O sea, destruyo tres de esos zombies Y ya gano yo ¡Ah, caray! Se mueven O sea, básicamente ¡Ayúdame! A ver No, mi cielo Se... Se... Se recargan muy lento ¡Dios mío! ¡Pero ya casi tengo para el de 300! ¡No, venga! Déjeme recolectar ¡Uy, no, venga! Usted tiene mucho jardín No son mucha ventaja ¿Cuál es ese...? ¡No! ¡Oh, shit, bro! ¿Y si me deja recolectar 300? Necesito uno más, uno más, uno más ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Qué es acá? Pues acaba de sacar una obra de zombies ¿Qué pasó? ¡Muerte súbita! ¿Cómo que muerte? ¡No! 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 Tampoco puede poner girasoles Pero se me gane con los zombies ¡Uy, no! Se supone que si gano con los zombies Pues ya gane yo, ¿no? Pero no queremos eso No, ya no queremos eso A ver si es cierto A ver qué tan feo son los zombies Demenzole descaradas ¡Demonios! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡No! ¡Mátelo, matelo, matelo, matelo! ¡No! ¡No! ¡Nito el Squash! ¡Nito el Squash! ¡Hola! ¡Dios mío, ¿qué es esto? ¡La papa, la papa! ¡La papa! ¡Ponga la papa! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, bueno, ya tengo el Squash! ¡No! Con permiso, con permiso, con permiso Ya te cargó la chingada ¡Toma! ¡No! A ver si están un poquito más jodidos los zombies, ¿eh? Pero no importa ¡Ah, es que es descarado! Este man, ¿cuándo lo destruye? Se va a comer la papa Se va a comer la papa, Dios mío Y voy a mandar ayudantes para que se la coma más rápido ¡Ay, sí, se la comió! ¡Oh, oh! ¡Ay, mierda! Ahí te va el San Pedro Mmm... Necesito... Dos soles ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga pa' acá! ¡Oh, shit! ¡Ay, mijo! No, así con las plantas es muy fácil ¿Eso qué es? ¿No se la coma? ¿No se la coma? ¡Eso! ¡Maldita sea! ¡No, no, 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 no! La simetría me la paso ¿Cómo te atreves a esto? Mira esto ¡Estoy renunci... ¡Estoy renunci... ¡Estoy renunci... ¡Pum! Pero mi cubeta sigue viva Ahí va el cuarto ¡Santa madre, güey! ¡Ay, ya, ya! ¡Gané! ¡Charles! No, pues sí está jodido Empate Bye, bye Bueno, ahora la ruleta va a decidir Quien se queda con las plantas ¡Dios mío! Literalmente El que se quede con las plantas gano Sí, mona Bueno, hágale Puedo un piedra, papel o tijera ¿Sí o qué? ¡No! Puedo la ruleta Ponga esa sombría ahí ¿Cuál es la ruleta? Entonces, eh Quien caiga Se queda con las plantas Simón, Simón Te odio ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡FIGHT! No, yo sé con cortadoras Yo sí Yo por lo menos Si tuviera, no sé Rastrillos Ahora que lo pienso es cierto Creo que las cortadoras Sí son Sí están de masa Sí Compramos carros Y camionetas viejas Para desarmar ¡Ay, Dios mío! No, es que con las cortadoras ¿Yo qué hago ahí? ¡Ah, rayos, 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 rayos! He conseguido llegar Venga para acá El buen treo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡CABOOM! ¡ME LLEVARÁ! Oye, los zombies ¿Qué pedo? Uy, estaba Estaba atorado, ¿viste? ¿Qué pedo? ¿Qué? Había un zombie que se estaba Que se quedó atorado Que no se movía O sea, estaba haciendo la animación De caminar Pero no avanzaba, güey ¿Qué pedo? Yo no lo vi ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por favor! ¡Ahí va a ganar! ¡Te prendiste, cabrón! ¡Y otra, otra, otra más! ¡Otra más! ¡No! ¡Gané! 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 ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Cagaste! No, mi cielo ¡Un sol aquí! ¡No! Y le pongo otro acá ¡Ahí te ves, Yeshan! ¡Ahí te ves, Yeshan! ¡Ahí te ves! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no huevo! ¡No! ¡No huevo! ¡Me voy a llorar! ¡Gané! 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 ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu cara, Yeshan! Así que pues... ¡Gané yo! ¡Ahora cumple con tu castigo!